Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela. Pienso en ti en su siguiente capítulo, así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. En el siguiente capítulo de la telenovela Pienso en ti, veremos los siguientes detalles. Como van las cosas, Sergio estará entonces enfrentándose a una dura realidad. Sergio le dirá a su hija Emilia muchas cosas, pero no es el momento indicado, así que él se debe de mover con cautela. En esta telenovela, Sergio comprobó que Emilia es su hija y tratará de hacer las cosas mucho mejor para ambos. También Sergio estará buscando a la verdadera madre de Emilia para poder hablar con ella y decirle unas cuantas cosas. En dicha telenovela, Fofo y Alicia se encuentran hablando. Mientras tanto, Alicia le dice que no es el momento indicado para ellos sostener una relación, a lo que él le dice que aunque sea a escondida, quiere estar con ella. Alicia le dice que no, que lo mejor es que su hija y Gabriela se encuentren bien. Federico le dice a uno de sus abogados que por favor le haga algo. Y lo que él quiere es que la auditoría de Loretta Music quede totalmente limpia. No sabemos qué es lo que Federico trama, pero Federico siempre tiene un as bajo la manga. Y nunca, pero nunca, se hace hacer el loco. En esta telenovela también vemos como Loretta se encuentra bastante mal y afligida porque siente que las cosas no van bien con ella. Y ahora mismo ella siente que las cosas van de mal en peor en toda la familia. Y siente que Sergio lleva una presión social bastante grande. Sergio y Federico se reúnen a hablar. Y Sergio le dice a Federico que por favor no vaya a la jeta. Entonces ahora Federico tendrá que hacerse cargo de otros pendientes para no ir a dicho lugar. Y como era de esperarse, Ángel volvería a buscar a la chaparrita de sus sueños. Y sí, me refiero especialmente a Emilia. Volver a buscar a Emilia y volver a platicar con ella. Emilia como siempre va a caer redonda entre las palabras de este hombre. Él es el amor de su vida. Emilia nunca se ha podido resistir a este chico. Ángela busca siempre las maneras de poder hablar con ella. Y en esta ocasión hablará con ella junto a su padre Pocho. Y no le va a importar que su padre esté ahí y le va a decir cuánto la ama.